¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Uno de los desafíos que salió esta semana es este. Es marca armas de rareza distintas. Y hay 7 rarezas. Es como 7 si ya, mira, aquí hay armas. Grises, verdes, azules, moradas y doradas. Son 5, ¿no? Nos faltan 2. Bueno, vamos con el intro para que les enseñe cuáles son esas 2 que faltan. Para hacer este desafío nosotros tenemos que soltar las armas. Los escudos no nos cuentan como armas. Pero tenemos que marcar todo para que nos vayan contando las armas. Entonces vamos a marcar de todas y nada más nos van a faltar, en este caso que me faltan a mí, las azules. Eso lo podemos conseguir en cualquier partida de refriega. Pero nos quedan 2 más. ¿Cuáles son esas 2 rarezas que nos faltan? Bueno, para eso vamos a tener que cambiar de partida porque no se puede hacer en refriega. Y tenemos que hacerlos en solo 2 squad. Así que vamos a cambiar de partida. Una de las nuevas rarezas que tenemos son las armas exóticas. Para eso podemos venir con Raiden y comprar el arco inestable. Una vez que lo tenemos, simplemente, mi arco ahí está, lo dejamos y lo marcamos. Ahí está, no nos cuenta como una rareza más. Ahí está, arco inestable exótico. Las armas exóticas las venden algunos en el PC. Yo les recomiendo venir con Raiden, que también vende nuevo arco. Y esta es su ubicación. Con esto tendremos un arma más marcada. Y por último, como séptima arma, vamos a tener las armas míticas. Esto lo estoy grabando con voz en off para que puedan ver las armas míticas. Y en este caso, Raz la suelta. Este es el arma mítica y es el arco de Raz. Únicamente se puede conseguir de esta manera. Tenemos que ir a la aguja en una partida de solo duos de squad y derrotar a Raz. Una vez que le quitamos el arco, hay que marcar el arco. Y con eso tendremos las 7 rarezas de armas marcadas. Bastante fácil como hacer este desafío. Espero que haya sido de mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.